Unos van y otros regresan. Es el recambio de veraneantes que en esta época provoca mayor flujo vehicular en las carreteras. Se estima que solo desde la región metropolitana saldrán cerca de 200.000 vehículos. En tanto, cuando ya concluye enero, otro grupo regresa de las vacaciones. Según carabineros, 100.000 automóviles han retornado a la capital. Hasta el momento ha sido un retorno normal. Ya llevamos más de un 75% de los vehículos y los conductores regresando a la zona metropolitana. Y hasta el momento nuestra evaluación es positiva. En ese contexto, carabineros comenzó una intensa fiscalización en las carreteras con el objetivo de disminuir los accidentes de tránsito. La policía uniformada también busca que los ocupantes de vehículos particulares y buses usen los cinturones de seguridad. Para todas estas fechas, nosotros disponemos de los servicios, se planifican con anterioridad y se imponen los servicios suficientes para garantizar el normal regreso de los conductores a la zona metropolitana. Durante la jornada del domingo, los conductores más precavidos regresaron a la capital al mediodía para evitar la congestión en las vías. Despedido, tranquilo. Sí, no hay problema. Hasta el momento. Bien, está muy bueno. Sí. De vacaciones, sí. De Argentina. Perfecto, ni un problema. Ni un problema. Torpedito. Mantener la distancia entre los vehículos, no ingerir bebidas alcohólicas y respetar las normas del tránsito son las principales recomendaciones de carabineros para evitar que se repitan imágenes como estas. José Manuel Fernández, CNN Chile.